Kansu Dere, protagonista de las exitosas Infiel y Madre, sigue en paradero desconocido y la situación comienza a desesperar a sus fans, que no saben nada de ellas desde hace semanas. Esta es la última hora de su desaparición después del gran terrible terremoto que de Turquía y Siria. Todos los rumores comenzaron por un vídeo de la red social TikTok en el que se decía que estaba en las zonas afectada, aunque la información no viene de ninguna fuente fiable. Pese a que no está confirmado, la bola de nieve sigue creciendo gracias a que ella no ha dado señales de vida en ninguna de sus redes sociales y tampoco se la ha podido ver en ningún evento. Los días pasan y ni ella ni su familia desmienten esas informaciones, por lo que la preocupación es enorme desde hace días. Sorprende que la propia actriz no haya utilizado sus redes para desmentirlo, algo que sería fácil con solo una foto o un vídeo. El único en tratar de aclarar esto ha sido la periodista Birsen Altuntas, que asegura que la protagonista de Infiel está trabajando en una campaña para ayudar a las víctimas del terremoto. De nuevo sin pruebas, sus palabras no ha servido para tranquilizar a sus fans. Disney Plus y Fox preparan una iniciativa para ayudar a la zona afectada por el terremoto desde el 7 de febrero. Según las noticias, la compañía proporcionará un mínimo de 1 millón de dólares, aproximadamente 19 millones de TL, de apoyo. Además, Ali Terhench, Yilmaz Erdogan, Zahangok Bakar, Atta Demirer, Khan Yaman, Kansu Dere, Demet Ozdemir también apoyarán la transmisión conjunta de todos los canales de televisión la próxima semana, anunciaba. Otro de los rumores que intenta confirmar que Kansu sigue sana y salva es un vídeo que circula en redes sociales y en el que algunos aseguran haberla visto. Se trata de un reportaje de una televisión turca en uno de los centros de recogida de alimentos para ayudar a los damnificados. En las imágenes muchos aseguran ver a la actriz turca de Infiel preparando cajas y con una gorra roja. De nuevo, el vídeo deja muchas dudas de que pueda ser ella ya que muchos no se atreven a asegurar que es ella la que sale en esas imágenes. En el Teletón Solidario que emitieron el pasado miércoles 15 de febrero todas las cadenas de televisión de Turquía, pero horas antes su nombre desapareció del anuncio. La preocupación fue máxima cuando pudieron comprobar que no estaba en plató y que compañeras de profesión como Ezra Dermansioglu, actriz que interpreta a Vihais en Tierra Amarga, sí acudieron. De nuevo la falta de noticias volvía a preocupar a los seguidores. En las últimas horas corre el rumor de que la actriz está enferma y sufriría una infección intestinal que la mantendría alejada de los medios. Este suceso, según los rumores, le habría impedido viajar a España a recoger un premio por su trabajo en la serie infiel.